Música Y Blues Local fue la puesta en marcha de Papos Blues Que fue un largo camino con muchas piedras y un final no deseado Pero a lo largo de todos estos años y con los discos que ha grabado Creo que dejó un legado más que importante para todos los fans Blues Local es uno de los discos de Papo que más se conocen Probablemente no sea el mejor Pero sí fue el disco que hizo de Papo un tipo masivo, un producto masivo Porque todo el mundo lo conocía a Papo Todo el mundo sabía quién era Pero si vos le preguntabas a un habitante de Planeta Tierra cuál es un tema de Papo Difícilmente el tipo que te hubiera dicho Sucio y Desprolijo o El Viejo No tenía como un hit Ese disco lo que tenía era un hit Y lo hizo famoso en toda la Argentina Y logró hacer de Papo un tipo masivo Que era un tipo conocido para los rockeros pero no masivo para el gran público Yo creo que quedó muy bien, creo que pasó a ser un clásico De lo que es el ritmo en blues y el rock nacional, ¿no? O local, como bien lo dice, el blues local Y que le dio a Papo un éxito muy merecido, por cierto Me acuerdo que estaba muy entusiasmado porque él empezaba a recibir un reconocimiento Que estaba un poco postergado, ¿no? La verdad que llegó Papo a una madurez musical que bueno Ya cuando era adolescente era un genio, imagínate Tenía un estilo, ¿no? Un sello personal Anoche hubo fiesta en el club de blues local Anoche hubo fiesta en el club de blues local Sentarse en una mesa con amigos de verdad Yo acababa de hacer el estudio del abasto Que me daba la vuelta del abasto Y viene Papo y me dice que quería grabar un disco nuevo Entonces me cambia la grabación del disco por pintarme la camioneta En su taller Bueno, el disco tenía temas que funcionaban muy bien Tanto mi vieja como blues local Que fueron los temas de difusión Ahí Papo empezó a funcionar bien en radio también Porque él, o sea, ya tenía una carrera grande Con varios discos Y justamente este disco encima está como mejor grabado para la época Y bastante pensado porque justo hubo un auge de blues muy grande acá Y esa temporada de blues se inaugura en el 91 Cuando después de 10 años vuelve Viviquín a Argentina El primero histórico que vino, bueno, fue Viviquín Que se ya venía visitando porque era un tradicional, un clásico Para todo el mundo, para los más grandes, para los más chicos El blues explotó en ese momento Sobre todo hubo un factor esencial Que fue la llegada de Dick Clapton Con una de sus mejores bandas en toda su historia Viene B.B. King También en su mejor momento se muere Stevie Ray Bogan Se pusieron un par de planetas en línea Como para que el blues acá explote El papo estaba con una tensa calma en ese juego Daba miedo realmente, siempre daba miedo el papo Sobre todo si llegaba a tomar algo, se hizo una familia increíble Y tenía que huir Había logrado tener un equipo de gente que realmente estaba con él a morir Y yo se sentía muy protegido en ese sentido Y también había cambiado al manager Empezó a trabajar con él en la Bogatrucho Que le ordenó todas las cuentas, le ordenó todo Juanse también, él me contó que tuvo mucho que ver Juanse le hizo ahí un escarbado en las cuentas de Zay Y le encontró un montón de plata que nunca le habían pagado Él estaba muy desanimado antes de ese disco O sea, de hecho se había volcado casi exclusivamente al taller y esas cosas Estaba como desencantado Uno pudiendo tener la posibilidad de hacerle el coco Para que no, que la cosa no era así Que lo único que había que hacer es seguir bien el proceso De la realización del disco y de sostenerlo Blues local es de algún modo un bonito título Para lo que inventó Manal Manal inventó el blues en castellano